Dime dónde estás y cómo te encuentras, dime ahora qué harás Si tú también miras el cielo del calor del mar Perdí tu contacto, fue el tal impacto que me vació el alma Siento este dolor como si fuera primera vez Corriera apoyada al dar un traspiés, todo se hace peor Y se me asemeja el hecho de que tú y yo no estés Perderte fue un precio muy alto para mí Y lucho por poder a tu mano recorrir Te escapas con el viento del norte celestial Pero yo no voy a dejarte escapar Amarga soledad que siento dentro de mi ser Que es corrompida cuando pienso en ti Más tu bella sonrisa siempre estará, nunca la olvidaré Porque esta sonrisa es la que me permite vivir Retrocederemos hasta el día en que me enamoré Estoy muy segura de que esta vez no te irá bien Por siempre yo a tu lado me reiré Y todos los obstáculos superaré Cuando estamos juntos veo esa luz magistral Y sé que al final está por comenzar Dime dónde estás y cómo te encuentras Dime ahora qué eras Si tú también miras el cielo del color del mar Seguirás riendo con elegancia como solías hacer Te daré cero suerte, felicidad, que te vaya bien Te daré cero suerte, felicidad, que te vaya bien Y te daré cero suerte, felicidad, que te vaya bien Te daré cero suerte, felicidad, que te vaya bien